Seguimos con el chismecito de este lado porque bueno, un nuevo romance se avecina después de que Marco Fabián terminó su compromiso matrimonial con la actriz Juliana Peniche que seguramente la recuerdan por aquella frase clásica de las telenovelas de maldita lisiada bueno pues es ella, ella terminó el matrimonio con Marco Fabián y ahora el ex futbolista ya está presuntamente con una nueva novia que es nada más y nada menos que una ex modelo, ex Miss México, Sofía Aragón que sí vamos a hablar de ella, que ella se iba a casar hace poco, hace como un año ¿no? también sí, que tenía planes de casamiento ya con un novio de toda la vida que era de allá del norte y que suspendió la boda, parece que un mes antes o parece que 15 días bien rápido porque dicen que ya estaba saliendo con este Marco Fabián que es la bella y la bestia y también él no le ponía fecha a la boda con Juliana Peniche sí, no pues ya traían problemas Juliana hace como 6 meses confirmó que ya no que desde hace como un año que desde hace como un año fecha, que traía el anillo pero no fecha sí, que Marco Fabián realmente no quería casarse con ella desde hace como un año por eso está saliendo con esta Angélica ¿cómo se llama Angélica? Sofía 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 Angélica parece que dice Sofía está saliendo con Sofía y que realmente ya confirmaron ya la relación ellos dos y se me hace que bonita pareja no hacen no no, no bonita pareja no hacen sinceramente porque Marco Fabián está muy thank you y esta niña Sofía pues muy guapa ¿verdad? que guapa guapa todo Sofía hermosa pues no por nada pero pues a lo mejor mejora la especie ¿verdad? que sirve aunque se casan sí sirve aunque se casan ojalá sea el bueno para los dos sacan a relucir eso ya se casan ellos dos y que eso es lo que pasa muchas veces amigas cuando tú traes una relación de pareja de 4 años, 5 años con alguien y este y te rompe el marido, el novio se casa, conoce a alguien y a los 6 meses se casa con la otra sí por eso mucho ojo amigas, mucho ojo amigos o sea entre más dure no es garantía de que te vayas a casar con la persona ustedes como esta niña le dijo si no te quieres casar conmigo solo le va y Marco Fabián realmente no sé si siga jugando en el fútbol parece que allá en Estados Unidos en el MLS creo que ya está retirando ya está muy grande ya es grande no tanto pero ya es grande pero ha participado en proyectos deportivos como el Saclan sí el tipo de ese reality show y esta Sofía muy guapa fue el tercer lugar no recuerdo bien que lugar quedó pero participó ahí y bueno pues si están enamorados y funciona pues enhorabuena para los dos pues para que hacer daño a otras personas para cuando pueden ser felices y Gracias por ver el video.